Esta tarde en Fibra Óptica hablaremos de biotecnología y justamente de los jóvenes destacados mexicanos también acerca de lo que hacemos los mexicanos para conectarnos a Wi-Fi. Acompáñenos. 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 Hoy vamos a estar platicando acerca de dos temas, biotecnología y también acerca de lo que hacemos los mexicanos para conectarnos a Wi-Fi. Y para esto saludo a Daniel Smith, el ex consultor en innovación y nos acompaña todos los miércoles. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Gracias. Oye, Daniel, ¿qué es lo que hacemos los mexicanos? ¿Cuál es nuestro, pues prácticamente nuestro patrón, ¿no? Nuestro comportamiento al momento de estarnos conectando a redes públicas. Datos importantes. Hace algunos días la compañía antivirus, bueno, es conocida como antivirus Norton de Simon Tech, que es en realidad el corporativo que tiene principalmente este antivirus o herramienta de protección para computadoras, dispositivos móviles, etc. Ya inclusive están trabajando en uno para Wettles. Ah, sí. Sí, están haciendo uno para lo que vienen siendo relojes. Los que utilizan para medir como el Fitbit, también para ello están haciendo. Pero bueno, ellos entrevistaron alrededor de 15 mil personas en 15 países. Ellos dicen que al menos fueron mil personas por país. Agarraron diferentes estratos y personas dependiendo, sobre todo, que tuvieran al menos un dispositivo móvil con acceso a internet. Sí. Y dependiendo que tuvieran este ya fuera un plan de pospago, prepago, digo, diferentes alternativas. Pero aquí lo importante es este datos que están mencionando para nuestro país que la verdad este llama mucho la atención porque son características importantes que nosotros llegamos a hacer continuamente y ponemos en riesgo, no solamente nuestra identidad, sino la información que tiene el dispositivo y obviamente la lista de contactos, este, obviamente aplicaciones que se tengan inclusive con passwords o cuestiones bancarias, etc. Uno de los datos que me llamó muy la atención dice que México 5 de cada 10 mexicanos no sabe distinguir si la red por la que está navegando es segura o no. Eso es grave, ¿no? Eso es grave. A pesar, dice, de que el 14% de las personas encuestadas aquí en nuestro país ha sido robo, bueno, le ha tocado el robo de identidad. Es algo muy común. Es algo muy común. Y a nivel global, 6 de cada 10 personas no sabe si navega con seguridad por la Wi-Fi a la que se conectó. Claro. Entonces, pues, es lo muy común. La percepción de seguridad que tienen los mexicanos al navegar por internet es que el 22% de ellos encuestados han usado una Wi-Fi pública para ver diferentes contenidos. El 44% desde su hotel Airbnb o el 36% desde la casa de un amigo y el 30% desde el trabajo, ¿no? No importa quién seas. Mientras tengas Wi-Fi, dime cuál es y vamos a poder entrar a ella. Y es relevante porque también vemos que el 62% considera que las redes Wi-Fi que se encuentran abiertas son seguras. Siendo que ya saben. No, no. Ni las conocen y ya. Las consideran que no hay ningún riesgo. Sí. Más de la mitad no sabe y después más de la mitad dice que son seguras. Entonces, si empezamos a hacer estadísticas que se vayan añadiendo, pues, de alguna manera vemos que es alto, ¿no? Bueno, 9 de cada 10 han realizado acciones riesgosas, tales como abrir sus redes sociales, revisar su correo personal. Primero, redes sociales 71%, correo personal 64%, compartir información de trabajo el 34%, acceder a cuentas bancarias un 23%. Pues, es un porcentaje también importante, ¿no? Digo, no es muy alto, pero quiere decir que mucha gente también lo está utilizando para hacer algunas operaciones y le da confianza. Dos de cada 10, de los cuales 6 no sabe si está navegando en una red segura. Entonces, si lo reducimos a porcentaje, sería uno de esos 6 está realizando operaciones bancarias sin saber ni siquiera si la red es segura. Entonces, pues, eso es importante. ¿Qué información han puesto en riesgo? Como comentábamos, el 71% en redes sociales, correo personal 64%, ha compartido fotografías el 56%, información de trabajo el 34%, correo del trabajo el 33%, cuentas bancarias el 23%, alguna otra cuenta de correo. ¿Cuentas bancarias también? Sí, cuentas bancarias. Compartir su ubicación o planes de viaje el 19%, información sensible como el número de seguridad social o direcciones el 17%, datos de su tarjeta el 16%, y administración de un dispositivo que va conectado al hogar, un Smart Home, apenas un 11%, pero bueno, la más fuerte es las redes sociales, ¿no? Ya ves que ahora muchos Wi-Fi te dicen, conéctate al Wi-Fi a través de tu portal de Facebook y ten gratis X número, o todo el día, o tantas horas, y eso ha sido lo que más les ha pegado en esas características. También cuestiones importantes, la mayoría están dispuestos en un de los mexicanos por tener Wi-Fi gratis en un 47% en ver un anuncio de 3 minutos. O sea, soportamos publicidad a cambio de que sea gratis nuestra comunicación. La comunicación, exactamente, es el más alto, el 47%. En segundo lugar, ya baja mucho, es con un 16%, intercambiaría su asiento de avión, con un 14%, intercambiaría su asiento en un concierto, 12%, hospedaje, el 11% bajaría una app de una fuente desconocida, el 8% compartiría detalles personales, 7% una fotografía de la persona. ¡Qué arriesgados! Sí, 6% permitiría entrar a sus cuentas de redes sociales, 6% se contactaría con un extraño, 5% compartiría sus contactos, 5% daría acceso a su correo personal, 5% daría acceso a sus perfiles en citas, y por último, con también un 5% de los mexicanos, dejaría su tour para quedarse por sí solo para poder obtener o seguir conectado a una Wi-Fi pública. O sea, a ese nivel llegamos, bueno, me parece muy riesgoso, ¿no? Sobre todo, vemos cada vez más casos de robo de identidad, también hay fraudes, cada vez es mayor ese tipo de fraudes, por lo menos con tarjetas de crédito, y bueno, parece que no hemos entendido la magnitud de la problemática, porque dejar también los datos, compartirlos en una red pública, se me hace muy arriesgado, y luego, si no estamos al pendiente o si no activamos alarmas en los bancos con las tarjetas de crédito, pues ahí vienen los quebrantos, ¿no? Vienen los fraudes. Exactamente, uno de los más comunes en Europa y que han tenido muchos problemas es que te dicen, accede a esta Wi-Fi por algún portal de tus redes sociales, o en su defecto, manda este portal a tres de tus contactos o conocidos, para que se haga viral supuestamente los beneficios de tener Wi-Fi gratuito en determinada zona o en grandes partes de la ciudad, y es cuando de alguna manera pueden pues tener todo este tipo de circunstancias, es algo que se va a ver más común, y sobre todo porque ya consideramos que es, ya sé que, bueno, yo considero al menos que es un ya bien personal ya tener internet en cualquier momento y en cualquier lugar, entonces pues lo vamos a ver, otros datos importantes, las razones, porque los mexicanos quieren entrar a una Wi-Fi fuera de lo que tienen, bueno, primero es con un 57% para poder accesar a los mapas, Google Maps, Waze, etcétera, ¿no? O sea, para poder tener ubicación. En el extranjero eso tiene bastante sentido porque los datos son bastante caros, ¿no? Son caros y pues si los contratas directamente con la compañía, también tienes que estar cuidando cómo los administras, porque también se puede elevar el costo, entonces creo que sí tiene mucho sentido, pero aquí en México, ¿tienes un plan? Uno de los detalles en las notas adjuntas que se venían viendo en esta serie de datos que estaba subiendo Norton, es que decía que en México una gran cantidad de personas al momento, al tratar de evitar los congestionamientos de tráfico, necesita una aplicación que los pueda guiar, como Waze, donde te dice rutas alternas para evitar todo el tráfico, optimizar tiempos, entonces cuando no tienes un sistema de estos para al menos bajar la ruta en ese momento más idónea, es buscar o tener Wi-Fi en ese sentido, es una de las cuestiones que mencionaban aquí para nuestro país. Para estar disponible, si alguien quisiera contactarlo, el 56%, por si alguien necesita mandar un mensaje. Esa es una preocupación cada vez más creciente, ¿no? De gente que olvida su celular y siente que no lo pueden contactar, está desconectado, está como aislado, aunque se ande moviendo y tenga otros medios también para utilizar, ya aplica lo mismo con un plan de datos. Exactamente, entonces, pues bueno, por ahí en algún momento, hace ya varios años, Bill Gates lo predijo, el valor de los dispositivos inteligentes va a tener una relación proporcional a la conectividad que puedan tener ellos. Entonces, pues ahí lo vemos ahora, tu teléfono, aunque sea la última versión del Samsung o el iPhone, si no tiene internet es un muy bonito pisapapel o cámara fotográfica. Claro, las dos cuestiones, ¿no? Este, pues eso es importante. Para evitar acabar con su plan de datos, apenas el 42%, bueno, no apenas, es un importante 42%, y para postear en redes sociales, 32%. Además, 8 de cada 10 elige un hotel, dependiendo si tiene conexión a internet, y 62% de los mexicanos elige el lugar para comer o salir a tomar algo, dependiendo si tiene wifi o no. También tiene sentido si son viajes de trabajo, ¿no? Si es de negocios, pues vale la pena tener una buena conexión a internet y cerciorarse si el hotel donde te estás hospedando te ofrece ese servicio de manera gratuita o si tiene la velocidad necesaria, ¿no? Hay lugares donde tienen, pero pues se conectan todos y no es un servicio... Óptimo. Óptimo, exactamente. Entonces, sí, 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 tiene bastante sentido en ese aspecto. Oye, Daniel, ¿qué te parece si hacemos una pausa y seguimos comentando el comportamiento o lo que hacemos los mexicanos para conectarnos a wifi? Les recordamos nuestra línea de WhatsApp para que ustedes también nos den sus opiniones y comentarios. 3318-8076-41. Queremos escucharte. Comunícate al 3122-4200 y al 3122-4266. Zona 3, 6 años al aire, en el 91.5 FM. Seguimos conversando con el doctor Daniel Smith acerca de lo que hacemos los mexicanos por conectarnos a wifi y, pues, son datos reveladores. La verdad es que lo que alcanzo a entender, de acuerdo a esta información que proporciona Norton, pues, sí, los mexicanos somos capaces de estar arriesgando nuestros datos, nuestra información, simplemente por obtener, pues, esta red gratuita. Y cosas que en algún momento, pues, no reportan quizás mucho beneficio. El estar chateando, por ejemplo, Daniel, es una de las cosas, ¿no?, que más se utiliza. Sí, mira, es importante. Digo, aquí les voy a dar algunas cifras de los hábitos de consumo de BAM, de banda ancha móvil, que viene siendo a través de dispositivos como el smartphone. Y estos salieron por CEU al 2016, al término del año, se publicaron apenas en febrero de este año. Y el 80% de los mexicanos utiliza su smartphone o utiliza sus datos móviles para chatear. El 75% redes sociales, 50% en búsquedas, 27% para ver videos, 19% GPS, cuestiones laborales el 17%, descargar apps el 14%, llamadas apenas el 19%, e-commerce 9% y jugar el 8%. Entonces, si lo relacionamos a estos datos que nos da CEU con todo el estudio de qué hacemos para obtener Wi-Fi, pues, la verdad es que va muy de la mano, porque, pues, elegimos un restaurante por Wi-Fi, si tiene o no Wi-Fi, es para poder estar chateando con nuestras amistades, subir fotos a nuestras redes sociales y, al mismo tiempo, pues, de alguna forma, compartir esta información con nuestros contactos, ¿no?, amigos, familiares, etcétera, ¿no?, todo lo que se está haciendo y ubicar, ¿no?, en cuestiones de dónde nos encontramos en ese momento. Sí, sí, sí. Entonces, pues, es relevante. Una de las cuestiones también, ahorita que platicamos fuera del aire, que es todo lo que se está dando con este tipo de indicadores y también cuáles son los hábitos de consumo en Internet. A mí me llama mucho la atención para México comunicarse. El Internet es el 88.9%, obtener información el 85%, ya no solamente en dispositivos móviles, sino en Internet como tal, pero acceder a contenidos, autoridades, entretimiento y redes sociales. Cada uno es con el 81, 80 y 75%, o sea, la gran mayoría. Sí, entonces, ya sea que estés dentro de una computadora, escritorio, laptop, tableta, o tengas una conexión a banda ancha móvil, pues, esas son las características o las actividades que más estamos haciendo. Oye, y me llama la atención también esto que mencionas, está relacionado con, pues, incluso las personas que buscan robarse, ¿no?, la señal del vecino o buscar alguna que esté ahí libre. Y, bueno, están haciendo transacciones, como tú decías, están compartiendo algunos datos. En algunos casos están consumiendo video o son conversaciones privadas. Y eso también puede estar siendo captado por esas personas que dejan libre su acceso o por alguien que también está buscando obtener esos datos. Exactamente, sí. Lo que hacemos o lo que se le llama la huella digital, de alguna manera todos tenemos una y hay que cuidarla porque tiene mucha información que puede o no usarse o ser adquirida tanto por empresas como personas que, pues, la verdad, lo único que están buscando es, de alguna manera, tener esa información para sacar un provecho para ellas, ¿no?, en este caso. Cabe mencionar que por ahí pueden encontrar, si lo googlean, que Facebook ya va a dar la herramienta de buscar Wi-Fi, y que sean, obviamente, verificadas, ¿no?, por el sistema, de que sean fidedignas, que sean de confianza. Entonces, eso nos va a ayudar mucho porque si en algún momento o no, al momento que estemos en el extranjero buscando una red pública, Facebook nos va a ayudar a poderla ubicar y que, obviamente, sea lo más confiable posible. Exactamente, sí. Finalmente, lo que buscan esas empresas es que estemos siempre conectados y, bueno, la mejor manera es precisamente esta, ¿no?, darte todas las herramientas, todas las opciones para que te puedas mantener así conectado. Ya lo veíamos también con proyectos del mismo Facebook, de llevarle Internet a personas que quizás no tienen la posibilidad de obtenerlo actualmente y, bueno, lo está haciendo en países en vías de desarrollo. México también creo que estaba considerado. Esa es prácticamente la tendencia. Sí, exactamente. Facebook trae el proyecto, trae la cuestión de dar Internet gratuito a través de drones que funcionen con energía solar y nunca aterricen. Entonces, ya está haciendo las primeras pruebas. Al contrario de Google, que lo estaba haciendo a través de globos de alta, de que lleguen a cuestiones o alturas bastante considerables y de esa manera también se esté haciendo las veces de, en lugar de poner un satélite, un globo o un dron, pues obviamente el costo es menor, el mantenimiento más sencillo y se tiene una supuestamente mejor capacidad de recepción y envío de datos. Entonces, es importante, digo, las personas. A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención cuando estuve en el extranjero. Yo estoy con la compañía AT&T y llegué a utilizar datos de mi celular y llamadas y no me llegó ni un centavo de cobro. Eso resulta bastante bueno, sobre todo, digo, comparándolo con otras tarifas, ¿no?, de las compañías que operan aquí en México, donde, bueno, tienes que contratar un plan para poder estar visitando los países, algunos países de Europa, y funciona por tiempo o también por consumo de datos. Te pasas de ese tiempo o consumes datos donde no debes, por ejemplo, en un vuelo, en un crucero, y te sale carísimo. O incluso en las ciudades donde se tienen los convenios con las compañías locales y también te cuesta bastante si es que te sales de ese límite. Entonces, digo, que una compañía te lo ofrezca así y venga como parte de tu plan, ¿está genial? Sí, yo no sabía. Yo lo estuve utilizando, no uno, sino varios días, y yo esperaba una cuenta para ir a pedir prestado. Entonces, pero me llevé la grata sorpresa de cuando llegué, haz de cuenta que había utilizado los datos de mi plan, ¿no? Sí, y también llamadas, era impresionante. Dije, no, pues cada vez que salga ya no me voy a preocupar, sino nada más con que tenga la cantidad de gigas suficientes, pues haz de cuenta que estoy yo en mi propio país y sin ningún problema. Está muy bien. Oye, vamos a leer algunos comentarios que nos han llegado hasta el momento. Radioescucha con terminación 6537 dice, les comparto lo que me pasó. La tienda Chivas de Internet es fraude. Bueno, eso es lo que nos dice, ¿eh? Revisé que la página era la correcta, hice una compra, y me mandaron un correo para validar la compra. Tenía que mandar foto de tarjeta y credencial. Obvio, no lo hice, pero ya tenían mis datos. Tuve que reportar como robada la tarjeta, y nos dice que no compren por Internet. Bueno, yo creo que no es exactamente la recomendación, ¿eh? Yo creo que hay páginas de Internet que están haciendo lo correcto, venden bastante y tienen los mecanismos necesarios para proteger las compras. Sí, pero bueno, aquí estamos viendo que la página de Chivas tiene la certificación Aminti, que viene con Verisign. Entonces, ellos en sus protocolos, una de las cuestiones que nunca te van a pedir son fotos de tus plásticos o IFEs o, bueno, identificaciones en este caso. Entonces, la verdad que habría que checar. Lo mejor fue una liga fraudulenta. Apócrifas, sí. Exactamente, que parecía la tienda Chivas. Igual hacen clones de las páginas. Y nada más hay que fijarse bien en la dirección, en la parte superior. Es más confiable cuando después del HTTP aparece una letra S y chequen el certificado de seguridad. Vean los certificados, tanto que tiene la página como en donde viene todo acerca del sitio web. Y sería la forma más conveniente. Sí, y además, comprar en Internet te da otras maneras. No solamente hacerlo con tarjeta de crédito, sino también puedes hacer depósitos en tiendas de conveniencia, el depósito en un banco o el pago en efectivo, que es el caso de esta tienda que nos menciona Radio Escucha. Entonces, bueno, vale también la pena. Digo, no hay que ver todo así como que es negativo. Hay que profundizar un poco más. Yo siempre iría por la opción de mejor a través de tarjeta de crédito, porque una vez que tú haces un depósito en efectivo, una tarjeta o una cuenta en Oxxo, por ejemplo, si llegas después a darte cuenta que es fraudulento, no hay manera de que tú puedas recuperar tu dinero, porque ya hiciste el depósito y fue en efectivo. Hay que buscar los mecanismos. Sí, en camino a tarjeta, si puedes iniciar una investigación por cargo fraudulente, si se demuestra que fue algo apócrifo, que se utilizaron de manera incorrecta tus datos, sí te pueden bonificar el banco el dinero. Otro comentario dice, hola, buenas tardes, ¿cómo puedo saber si alguien se está robando mi señal de Wi-Fi? Gracias y saludos a todos. Bueno, digo, hay diferentes. Yo, por ejemplo, tengo un airport de Apple y viene inclusive cuando ves en las opciones de conectividad qué dispositivos están conectados. Entonces, pues el más sencillo, algunos se aparecen con nombre, iPad, MacBook, etcétera. Sí. Pero cuando no, pues hay que checar nomás en configuración cuál es la dirección IP que tiene tu dispositivo y si aparece igual, pues ya sabes qué dispositivo es, cuenta cuántos dispositivos tienes. Si hay más, pues es hora de que cambies tu password, donde se tiene la red y todo, porque alguien se está colgando a tu sistema. Exactamente. Y también depende de la compañía. Cada compañía también tiene su protocolo para verificar esto. Puedes hablar directamente con ellos y pedir el soporte y que te digan cómo puedes estar haciendo esta revisión en tu ruteador y saber quién se está robando, quién se está conectando, mejor dicho, a tu internet. Si es que lo está haciendo de manera, pues, oficial. O sea, si tú lo estás permitiendo o no. A ver, otro comentario es de Salvador Salcedo. Dice, ¿qué tal? Excelente programa. A lo mejor estoy mal, pero ¿qué no sería mejor que el Wi-Fi fuera gratuito para que así todo mundo tenga acceso a internet y las ventas de las marcas aumentarían? Saludos. Sí, como lo mencionamos, tanto Google como Facebook están buscando eso, ¿no? Que cada vez se tenga mejor acceso y que sea gratuito para los usuarios. Y, bueno, ellos obviamente que se van a beneficiar al momento de estar conectados con sus servicios. Claro, es lo que se pretende hacer, que todo en algún momento, todas las ciudades, todos los lugares, por ejemplo, aeropuertos, cruceros, carreteras inclusive, se tenga acceso al internet, porque obviamente desde las cuestiones de estar comunicado como reportar cuestiones de siniestros, accidentes, ya han visto lo que ha hecho Facebook en lugares de donde ha habido temblor, por alguna cuestión grave dentro de la ciudad, lanza sus aplicaciones para reportar que está bien la persona, ¿no? No sé si la han visto. Entonces, mucho de esto va encaminado a que sí se pueda tener acceso gratuito a través de internet, a través de cualquier dispositivo. Lo único que va a variar van a ser las velocidades. Si tú quieres tener un plan, un programa ya más avanzado con mayor velocidad, a lo mejor algún antivirus incluido, qué sé yo, cuestiones de valor agregado, bueno, vas a pagar por él. Pero si no, lo que se pretende o lo que debería hacer es que todo el mundo tenga acceso a internet, aunque a una velocidad limitada, no quiere decir renta, pero limitada, para que pueda tener este acceso de datos. Exacto. Pregunta 1340, ¿qué compañía es mejor? Supongo que en cuestiones de celular o qué será. Pues yo utilizo AT&T y estoy feliz. Pues vale la pena comparar. Hay, de hecho, un portal del gobierno, de hecho, no recuerdo exactamente cuál es la dependencia, pero ahí puedes comparar los servicios. Ahorita. En algún momento me tocó ver la página de Profeco, que decían algo por ahí en los comentarios. Yo utilizo mucho CIU y CIU a veces te da información muy importante de cómo se vienen dando. Por ejemplo, te da esto de participaciones de mercado, de operadores inmóviles en México al 2016. Es impresionante y te dice cuántos usuarios tiene Telcel, Movistar, AT&T y otras compañías minoritarias, ¿no? Y cuánto ingreso por el cual tienen suscriptores. Puedes tener algo de datos interesantes y puedes bajar este tipo de gráficas. Los que quieran entrar directamente a las fotos en mi página web, www.danielsmit.com.mx, se van a donde dice Facebook chat o Facebook blog y ahí van a poder entrar a mi página de negocios en donde hay muchas imágenes sobre esto, ¿no? Entonces, pues ahí pueden comparar algunas de las cuestiones que se están dando dentro de las tecnologías de la información. Ah, mira, aquí ya tengo la página. Esta es la página del Instituto Federal de Telecomunicaciones y es así, comparador.ift.org.mx. Ahí puedes estar comparando los servicios de telecomunicaciones, tantos servicios de telefonía móvil, televisión de paga, internet y telefonía fija. Pues es una página, es una herramienta que... Hay que tener en cuenta nada más que, por ejemplo, cuando ellos reportan, por ejemplo, el número de incidencias en cuanto a quejas que ha tenido los consumidores con estas compañías, pues son las que reportan ellos o Profeco. O sea, de alguna manera ellos tienen información de Profeco y las otras que reporta la compañía. Entonces, así es cierto, muchas veces tú tienes problemas con tu servicio y no lo reportas. Sí, es correcto. Nos dice por acá otro comentario, Ricardo Ochoa. Buenas tardes. Es muy molesto que la gente se robe tu señal. Ya me han cambiado varias veces las contraseñas y sigue igual. Lento el servicio y la empresa no garantiza por dicho evento. Increíble es que la tienda de reventa de boletos máster te haga el cargo en línea y te haga ir a sus puntos de venta para planchar la tarjeta. ¿Qué beneficio hay de haber comprado en línea? Pues también es conveniencia. Si ya ven ustedes que no es conveniente el ir y el estar haciendo ese proceso, puedes ir directamente a las taquillas del evento y ahí te ahorras también la comisión. Yo digo que hay ese error de la... Siempre hay que tomar en cuenta que para tener una buena estrategia en internet depende de la compañía, ¿no? Yo diría que en algún momento lo que más bien deberían hacer las compañías cambiar como estos sistemas de triple seguridad donde tú, aparte de que estás ingresando los datos en un sitio seguro, te mandan una contraseña a verificar al celular que diste de alta en el banco cuando estabas o haciendo tu perfil para cuestiones en línea, te llegue y con eso es un código de confirmación, es como una segunda firma electrónica. Y de esa manera, inclusive hasta después te mandan el correo electrónico, si es un cargo a su tarjeta, yo creo que sí deberían hacer las compañías que te hagan ir a pasar el plástico a un lugar, la verdad, pues entonces no es comercio electrónico. Claro. Dos últimos comentarios porque ya vamos un poco colgaditos. Dice, felicidades por el programa y saludos a Daniel de su compañero de comercio internacional, Álvaro Fernández. El último comentario, este nos dice, el proyecto de México conectado al gobierno y universidad de Guadalajara está buscando también conectar al público de manera gratuita. Sí, hay varios proyectos también que buscan este objetivo. Pues te agradezco mucho, Daniel. Gracias. Sí, gracias y esperamos sus comentarios en las páginas web o aquí en el WhatsApp de la estación. Perfecto, nos vamos al corte. Regresamos. Zona 3 celebra 6. Gracias por ser parte de nuestra historia. Zona 3, 6 años al aire en el 91.5 FM. Ya estamos de regreso aquí en Fibra Óptica y es momento de hablar de biotecnología. Para esto hacemos contacto hasta donde se encuentra Antonio Cruz, biotecnólogo, que hoy nos habla de jóvenes destacados mexicanos en la biotecnología. ¿Cómo estás, Antonio? Buenas tardes. Muy bien, Jorge. Jorge, pues con el placer y gusto de saludar a la audiencia de cada semana. Fíjate que hoy te voy a contar cinco historias increíbles de jóvenes, estoy hablando adolescentes en algunos casos, extraordinarios mexicanos que han puesto muy en alto el nombre de México en lo que es el área de la biotecnología. Sí, todo esto lo vamos a circunscribir en el hecho de que hemos reiteradamente dicho que el próximo Steve Jobs de la era de la biotecnología es mexicano o mexicana. ¿Te acuerdas, Jorge? Sí, claro. Entonces, recordemos brevemente que para que esto deje de ser un sueño y se vuelva en una industria real que genere economía del conocimiento, tiene que haber alrededor de seis factores claves para que esto pueda detonar. Uno son los recursos naturales, ¿no? Tal y como pasó en Silicon Bay, que se fueron a California, donde había grandes yacimientos de silicio. Bueno, pues aquí en México sabemos, lo hemos dicho innumerables veces, nuestra herbolaria, nuestros recursos vegetales, animales, prácticamente no hay especie viva que no pueda desarrollarse y cultivarse en México. Entonces, tenemos los recursos. El otro es una infraestructura en cuanto a educación muy importante. La realidad es que si tú ves la oferta en lo que son universidades, te vas a encontrar que tanto las privadas, las públicas, las grandes, las pequeñas, tienen un área ya de ciencias de la salud donde la biotecnología, la medicina, la química y fusiones entre ellas están en una oferta amplia, ¿no? Digamos, ningún estudiante tiene que emigrar para poder acceder a una de estas disciplinas de ciencias de la vida. El tercer elemento es la justicia. De las pocas cosas que funcionan en el sistema judicial mexicano, son dos grandes áreas. Apenas lo acabo de saber. Una es los juicios por violencia intrafamiliar. O sea, un juicio por violencia intrafamiliar aquí en México normalmente sí lleva buen cauce. Los jueces y los ministerios públicos no se corrompen. Y el otro es la propiedad intelectual. O sea, si te vas a las revistas de chismes, pues ves el pleito entre la chilindrina y Chespiritu que realmente, digamos, no tiene duda de que se va a resolver de una manera acorde a lo legal, ¿no? O que si una fábrica... Por ejemplo, hace poco, ¿te acuerdas que hubo un caso donde un pequeño empresario demandó a Apple porque él había registrado primero la marca iPhone, creo, o una i, algo? Y ganó el pequeño empresario mexicano, ¿no? Bueno, entonces, realmente sí tenemos un sistema judicial efectivo para lo que es la parte de la propiedad intelectual. La otra es que haya una infraestructura, otra vez, no lanzamos cohetes al espacio, pero tenemos en nuestros centros de investigación y en nuestras universidades la infraestructura para aislar, reactivar y cultivar lo que quieran. Lo siguiente es los capitales, que como ya dijimos, si bien México tiene pobreza extrema, también tiene riqueza extrema. Es decir, los señores con las cuentas de bancos existen, pero hay un elemento fundamental para que todo esto funcione, ¿no? Que es la parte humana. O sea, todo lo que acabo de decir sería estéril si no hay la creatividad, el talento, el emprendedurismo, de la gente local, que sabe aprovechar todos estos recursos que acabo de mencionar para poder capitalizarlos y llevar ciencia al supermercado. Entonces, la historia de los cinco jóvenes, hombres y mujeres, que hoy te voy a platicar, gente de 17, 14 años, puede abrir una ventana a conocer por qué insistimos, y primero que nadie en el mundo lo dijimos en este programa, que el Steve Jobs, o la Steve Jobs que va a forjar esto, es mexicana, ¿no? Te voy a hablar primero de Jaime Iván Castillo. Es un chavo de 17 años, de Tijuana. No acababa de terminar la preparatoria cuando se fue a hacer una internship a la Universidad de California en San Diego. Y a través de ese primer contacto, el chavo consigue otro intercambio que duró casi un año en ciclo escolar en la Universidad de Barsovia. La historia del muchacho empieza desde que cuando lo llegaron, lo vieron feo los colazos, decían, este espuente apenas está saliendo de la preparatoria. Entonces, te vamos a poner a lavar las pipetas, a secar las matrajes y demás. El tipo, en un acto heroico de humildad, aceptó entrar lavando el equipo de laboratorio y poco a poco, empezó a fijarse que trabajaban en la efectividad de los antibióticos, ya que, como tú sabes, muchos de los antibióticos que se usan pierden efectividad porque las bacterias a las que atacan mutan. ¿Te acuerdas, Jorge? Sí, sí, sí. Es muy común. Entonces, el tipo se dio cuenta que alrededor de 10 millones de personas de aquí al 2050 se iban a morir porque no se cuenta con un antibiótico efectivo que le pueda ganar a la adaptación por mutación que la bacteria tiene, ¿no? O sea, que se vuelve resistente más rápido de lo que podemos evolucionar en los antibióticos. Y entonces, con esta idea, empezó a pedirles que si les daba chance, que si le permitían hacer ahí ciertos experimentos. Poco a poco se fue ganando la confianza de los polacos y le empezaron a permitir hacer ciertas pruebas a título personal, así dejándolo como que en las noches, pues a ver qué puedes hacer. Y el joven realizó 96 pruebas con combinaciones de diferentes antibióticos que permitieron a dosis mínimas ser efectivos para bacterias que mutaban. Entonces, esto, bueno, pues ya le valió un súper reconocimiento al joven. Está generando no solo una publicación científica a nivel mundial, sino que ya te imaginarás que en la Universidad de San Diego lo están esperando. Pero el tipo, el muchacho, está basando su desarrollo en algo que es sumamente escalable industrialmente. Es decir, te da la combinación óptima para que el microorganismo no tenga la rapidez suficiente de volverse resistente a un primer antibiótico. Él, como lo define, es en palabras muy cortas, es primero te doy un ancho al hígado y luego te doy un recto, ¿no? Claro. Un antibiótico y otro y ¡pah! Se lo trae. Oye, Antonio, vamos a hacer una pausa y seguimos hablando de estos jóvenes talentos, las promesas, ¿no?, en el tema de la biotecnología. Vamos a la pausa, regresamos. Comunicación Interactiva Envía tus comentarios al WhatsApp 3318 80 76 41 Zona 3 6 años al aire En el 91.5 FM Bien, ya estamos de vuelta con ustedes, seguimos hablando de biotecnología con Antonio Cruz, nos habla de los jóvenes talentos, estas promesas de la biotecnología. Antonio, adelante. Sí, y bueno, una de las cosas antes de pasar con las otras cuatro historias impresionantes que tenemos, te quiero decir que el 2% de la población de todo el país, Jorge, tiene sobrecapacidades intelectuales. Son estos jóvenes. Anteriormente, el 95% de estos talentos serán fugas de cerebro. Se iban a Europa, Estados Unidos, a Canadá. Hoy en día, algo que está cimentando el que se queden en México, produzcan en México, generen en México, es una serie de alianzas entre universidades y ciertas asociaciones especiales en este tipo de niños. Actualmente en México, si bien no tenemos una infraestructura en las escuelas primarias como en Estados Unidos o en Europa, donde detectan rápidamente a estos chicos que tienen una sobrecapacidad intelectual y los ponen en salones especiales, con profesores especiales y con programas especiales, sí hay asociaciones como las que dirige Liliana García, que se llama la Asociación Caso, donde detectan pequeñitos con sobrecapacidades intelectuales, los diagnostican, y una vez que están diagnosticados, no solo les dan cauce a todo lo que es su desarrollo en un ambiente propicio para que no se aburran, para que no sean niños problemas, sino que también acompañan a la familia para que haga una inserción social. Asociación Caso, dirigida por Liliana García, inclusive ha llegado hasta el Senado de la República para poder generar legislaciones que protejan, estimulan y desarrollan a estos chicos, niños y niñas. Y hoy en día se trabaja con universidades como la UDG, el Centro de Investigaciones Biomédicas de Occidente, y la UNAM, para poder establecer captación de estos talentos que permita que se desarrollen aquí en México. Entonces, eso es muy estimulante porque si el 95% de estos talentos terminaba produciendo patentes y economía del conocimiento en Alemania o en Estados Unidos, ahora estamos vendiendo la infraestructura gracias a esfuerzos como la Asociación Caso para que estos chicos se queden en su país y hagan de este país algo más próspero. La siguiente historia con la que vamos a cerrar es la de Mónica y de Jesús González, una chavita de menos de 20 años, estudiante del Politécnico Nacional, que se ganó la medalla de oro en un concurso de biotecnología en Perú, a nivel continente. La niña, bueno, la jovencita, lo que hizo fue un sistema que lo que permite es generar semillas de papa. Lo que hace es basarse en, te acuerdas que todos en el primario o en el kinder a veces nos llevábamos un frasquito de alimento para bebé y le poníamos unos algodones y luego le poníamos un frijolito. Sí, estos experimentos, ¿no? Y le poníamos el frijolito, ¿no? Es como una primer base. Ella lleva su máxima expresión dentro de lo que es la biotecnología, este principio, y crea un sistema de tubos y matraces que lo que hace es poner papa, la papa estándar que utilizamos para comer, y la germina en este bioreactor tradicional y a través de una microtuberización, o sea, de tubos pequeñitos, in vitro, en matraces, crece la variedad comercial de papas en una inversión temporal que le permite cultivar semillas de papas. O sea, su objetivo no es crecer las papas ahí para luego irlas a vender, porque no. Yo lo que quiero únicamente es cultivar las semillas con el objeto de que después los productores los puedan cosechar en espacios reducidos o en sus tierras del campo. Esto es muy importante porque ella se dio cuenta que gran parte de la problemática de estos agricultores es la obtención de las semillas libres de hongos y no, pues, que no lleven plagas ni virus, y ese es un gran costo para ellos. Entonces, les limita en su economía poder a veces adquirir semillas de alta calidad para que sus cultivos también lo sean. Y lo que ella hace es este germinador de semillas que se puede instalar rápidamente, no necesitas una gran infraestructura para que los productores de papa se puedan autoabastecer y no dependan de las grandes compañías para poder obtener a altos precios sus semillas. Y con ello, poder generar un cultivo de alta calidad a bajos costos. ¿Cómo ves estos dos chavos? Tengo otros tres, ¿eh? Sí. ¿Qué te parece? No, pues, impresionante. Creo que son ejemplos, ¿no?, de lo que pueden lograr estas generaciones cuando están bien incausadas, cuando tienen todo lo necesario para poder desarrollar su talento. Sí. Entonces, conclusión, la Steve Jobs o el Steve Jobs del 2027 es mexicana, es mexicano. Y algún día lo vamos a tener en fibra óptica en la sección de biotecnología, te lo aseguro. Esperemos que sea pronto. ¿Eh? Así es, Antonio. Pues, te agradezco mucho y recuérdanos tu correo electrónico para que te sigan enviando comentarios. Muy bien. Es antonio.cruz, arroba, curago biotech, con cal principio y cal final. Muchas gracias. Gracias y hasta la próxima. Y, bueno, con esto llegamos al final del programa. Quédense ahora con la tercera emisión de Zona 3 Noticias. Hay que estar bien informados. Y mañana en punto de las 5 de la tarde nos escuchamos de nuevo. Pásenla muy bien. Adiós. Adiós.